Ay, mi negra Y tú me invitas a ella Como enamorada Se me va acomodando Y luciendo sus pasos Para bailar todo el tiempo así Yo que soy un bailador Ay, de la cuna, señor Le digo que lo adoro Pero aprenda, juro Se va de la cuna, señor Él me suena y se paga Chacarrón y pollo Y a él me nieve la cadera Sorprendo a la canera Le digo que baila Baila, baila Báilame la jovencita Mírame la jovencita Que es la cuna más bonita Si la baila, mi solquita Y abre todos los pasos Báilame la jovencita Mírame, sí que me acosame Que es la cuna más bonita Si la baila, mi solquita Y abre todos los pasos Báilame la jovencita A la niña que se sabe Cómo se baila la cuna Y al sonar de tambores si no le invito me invita a ella Y como enamorada se me va acomodando Y no siento sus pasos para bailar todo el tiempo así Yo aquí soy un bailador, la idea es la tuya señor Le digo que lo adoro, pero aprenda a uno Se baila, el mensaje se aparta, ya que rompe el pollo Y ahí venías de la cadera, subiendo al tanera Baila, baila, bailame la estuavecita Mírame, sigue la cosa, que es la cumbia más bonita Si la baila muy suelita y abre todos los brazos Bailame la estuavecita, mírame, sigue la cosa Que es la cumbia más bonita, si la baila muy suelita y abre todos los brazos Mírame la estuavecita, mírame, sigue la cumbia más bonita, si la calzón Gracias.